¡Aquí nos estiramos y luego nos ponemos en cuclillas con las rodillas a 90 grados! ¡Manténganlo! ¡Manténganlo! ¡Mantengan la posición! ¡Muy bien, piernas! ¡A pasear! ¡Llave de pierna! ¡Llave de pierna! ¡Muzo triturador! ¡Muzo triturador! ¡Golpe de pezuña! ¡Golpe de pezuña! ¡Cuadriceps mortal! ¡Cuadriceps mortales! ¡Tobillo trueno! ¡Tobillo trueno! Eso sí que son tobillos. ¡Sí! ¡Capitán Tobillo! ¡No puedo hacerlo! ¡Mis dos piernas no bastan! ¡Que sean cuatro, nena! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Eso es lo que yo llamo máximas repeticiones! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡La Tierra está a salvo! ¿Y bien? ¿Qué sigue para la liga, Lady Piernasus? Es duro decirlo, pezuñas. Pero lo siguiente es disolver... ¡Pero estos tobillos salvaron incontables vidas! ¡Nuestras piernas son imparables! ¡Exacto! Nadie debe tener esta clase de poder. Me preocupa que en un futuro nuestros muslos se vuelvan una amenaza y nuestras pantorrillas se corrompan. El sol se ha puesto. El día de piernas ha terminado. ¡Y que no es cierto! Por el bien del mundo, debemos sentarnos y mirar televisión hasta que nuestras gloriosas piernas se consuman. Debemos volvernos los jóvenes titanes de nuevo. ¡No! Antes de hacerlo, solo una última vez. Una última vez. Las piernas. ¡Oh, santos cuádriceps! ¡Esas piernas! ¡Mira sus piernas! ¡Sus piernas son las hombrosas! ¡Mira sus piernas! ¡Sus piernas son las hombrosas! ¡Camina firme! ¡Patea duro! ¡Ponte a posar! ¡Ponte a posar! ¡Ponte a posar! ¡Mira sus piernas! ¡Sus piernas son las hombrosas! ¡Mira sus piernas! ¡Sus piernas son las hombrosas! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ No puede ser. La noche comienza a brillar. Inspiró a ese halcón para construir su nido. Las aves cantan todo el tiempo y siempre terminan su trabajo. Ahora lo entiendo. La música debe ser un apoyo. Y justo ahora necesito algo de apoyo. Pepinillos. La noche brillará. La noche brillará. La noche brillará. Al bailar, la noche brillará. La noche brillará. La noche brillará. La noche brillará. Y allí comprendí. Eras para mí. Cuando yo te veo, la historia observo en tu mirar. Cuando bailamos, la noche brillará. 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 Al bailar, la noche brillará. ¡No! La noche brillará. ¡No! Bailamos, la noche brillará, la noche brillará, la noche brillará, la noche brillará, al bailar. La noche brillará. La noche brilla Observen, Titanes, su gran campeón no es más que un saco de carne y metal No es nada sin su música Cyborg, tienes que salvarnos No puedo, mi canción se fue para siempre Creemos que eso ayudará, está derrotado ¿Qué? Te vi bailar en la esquina y tu nombre oí En una conversación, fue difícil, lo sé ¿Qué sucede? No lo puedo entender Cuando yo te veo, la historia observo en tu mirar Cuando bailamos ¡La noche comienza a brillar! ¡Imposible! La música me transformará Uno vencerá y uno caerá ¡No! ¡Boou! ¡Parao! ¡Ah! 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 Llegamos. Titanes, sean cautelosos. No sabemos qué esperar en... ¡Pido el primer trago! ¡Yo primero, yo primero! ¡Ah! 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 ¡Danos la leche, Rey Lácteo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces tendré que tomarla! ¡Ah! 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 ¿Cómo pudiste haber predicho mis movimientos predecibles? ¡Ah! ¡Ah! Ya veo lo que debo hacer ahora. Necesito un poco de sabor en mi vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Picante! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿De todo lo que hay aquí, quieren ver al refrigerador? Pensé que el contenido sería más heroico. A la Mujer Maravilla realmente le gusta ese yogurt que te ayuda a ir al baño. Pido el sándwich. ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Eso le pertenece a Batman! ¡Tiene su nombre! ¡Vamos, viejo! ¿De veras crees que Batman se preocupa por un sándwich? ¡Claro que sí! ¡Él es Batman! ¿Batman puso una alarma en su sándwich? ¡Claro que sí! ¡Él es Batman! Área restringida. Solo para miembros de la Liga de la Justicia, los intrusos serán detenidos. ¡Corran! ¡Ok! ¡Ese robot solo se detendrá con la Liga de la Justicia! ¡Así que disfrácense! ¡Ah, no! ¡Vamos a engañar al robot con estos disfraces! ¡Qué idea más absurda! ¡Soy Batman! ¡No tan rápido, Raven! ¡Yo soy Batman! ¡Puedo ser un murciélago! ¡Déjame ser Batman! ¡Yo quiero ser el Batman! ¡Ya yo lo pedí! ¡Soy Batman! ¡Ah! ¡Está sudado! ¡Huele a vinagre! ¡Ah! ¡Qué oloroso! ¡Por supuesto que es Suda! ¡Él es Batman! ¡Oh, debo decir! ¡Yo soy Batman! ¡No, no! ¡Bestia! ¡Serás el detective marciano! ¿Quién? ¡Ya sabes! ¡El sujeto verde de Marte que además es detective! ¡Genial! ¡Siempre he querido ser detective! ¡Raven! ¡Serás la mujer maravilla! ¡Genial! ¿Un traje de baño, unos brazaletes y una cuerda? ¡Esa cuerda es el lazo de la verdad! ¡Al que atrape no podrá mentir! ¿De veras? ¡Oye, Batman! ¿Recuerdas esa mancha en tus pantalones que dijiste que era agua? ¡Era pis! ¡Dije que era agua, pero era totalmente pis! ¡Intenta combatir el crimen después de tomar mucho jugo de arándano! ¡Genial! ¡Oh! ¡Yo quién seré! ¿Qué te parece? ¡Flash! ¡Soy el Flash! ¡Flash, Flash, 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 Flash! ¡Buenos movimientos, Flash! ¡Linterna verde lo aprueba! ¡Voy a... ¿Lindo anillo, viejo? ¡Gracias! ¡Este anillo es el arma más poderosa en el universo! ¡Puede manifestar lo que sea con solo tu fuerza de voluntad! ¡Sé testigo de su poder! ¿Son las chicas de oro? ¡Lo sabes! ¿Qué onda, Bee? ¿Ese anillo puede manifestar cualquier cosa imaginable y elegiste a las chicas de oro? Estas pícaras, señora, son las damas más duras de todas. A la hora de la verdad, quieres a las chicas de oro a tu lado. ¡Wow! Serías un gran miembro de la Liga de la Justicia. Está bien, Bee. Ni siquiera tu astuto sarcasmo puede volverlo un amigo y confidente. Ok. Tranquilos. Hagan su papel o esto no funcionará. Área restringida. Solo para miembros de la Liga de la Justicia, los intrusos serán detenidos. ¿Intrusos? ¿Qué? Somos la Liga de la Justicia, bebé. Escaneo completo. Bienvenida, Mujer Maravilla. Ah, sí. Soy yo. Como supiste. ¿Qué piernotas? Bien. Evidentemente somos la Liga de la Justicia, así que puedes retirarte. Identidad no confirmada. Diga su nombre. Linterna verde, obviamente. ¡Mira el anillo! ¿Cuál linterna verde? Hay múltiples. ¿Por qué habría más de uno? Ya sabes. ¡Steve! ¿No hay un linterna verde, Steve? ¿Y truso ser de vehículos? ¡Raven, ayuda! ¿Raven? No sé quién es. Creo que probaré uno de esos yogurts para ir al baño. Ríndete, Gizmo. Tu invasión robótica terminó porque tenemos a... ¡Wally Tech! ¡Wally Tech! Esa es la fuerza de un fan corriendo por tus venas. ¡Titanes, al ataque! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mar, no! Tranque! ¡Yo no soy un duende! ¡Oh, ya sé lo que pasa aquí! Te has vuelto amargado con los años al sufrir toda clase de abusos al ser al duende más pequeño del jardín. ¿Pequeño? Soy mucho más alto que tú. ¡Sí, Diego, tú me has! ¡No para nada! Mira, solo necesitamos un poco de tu oro para romper su mala suerte. ¡Alguien estuvo pellizcando cuando no debía! Bien, ¿pueden tomar algo de oro o qué? ¡Pueden tomar todo el oro que quieran! ¡Siempre cuando el traidor me vence en un duelo! Solo elige tu arma. ¡Bedos y pulgarras! ¡Que así sea! Pues bien, solo porque seas más pequeño que yo no esperes que sea blando contigo. No espero nada menos, hermano. ¡Saaaa! ¡Lo sabíamos! ¡El oro es mío! ¡Adelante, pequeñín! ¡Petisco arcohierre! ¡Escudo de Treble! ¡Tejate el Molino! ¡Bedizca arcohierre! ¿Quieres más? ¡No! ¡Me rando! ¡Mi olla de oro es tuya! ¡Muy bien! ¡Yoby! ¡Escudo de Treble! ¡Escudo de Treble! ¡Escudo de Treble! Star atrae la atención de los guardias. Los voy a atraer como un pescador atrae a los peces. ¡Lumbriz juguetona! ¡Zaíla, Lumbriz! ¡Adiós! ¡Es todo! ¡No! ¡Vas a caer, Darkseid! ¡Liga de la justicia al ataque! Son ustedes, chicos. ¡Oh, sí! De acuerdo, está bien. Tengo mi lazo. ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo! ¡Acabaré con el chico malo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Ahora cómo aprenderemos a equilibrar el humor hiriente y la amistad cariñosa sin ustedes? ¡Fallaste! La Liga de la Justicia pronto desaparecerá y la Tierra será destruida junto con tu querido, raro, Al. Puede que haya fallado como Linterna Verde, pero no lo haré como Cyborg. ¡Ah! ¡En el blanco! ¡Estuviste lo asombroso, Cyborg! ¿De veras? Gracias a ti derrotamos a Darkseid y salvamos a la Liga. No olvida lo que dije, eres un fracasado. Viendo el lado bueno, ahora hay una vacante en la Liga de la Justicia. Acabas de derrotar a Darkseid, así que probablemente te elijan. No, no de este modo. Les fallé. Si tan solo pudiera regresar el tiempo y traer al detective marciano de vuelta. ¿Regresar el tiempo? ¡Eso es! Puedo regresar en el tiempo volando muy rápido alrededor del planeta provocando que gire al revés para crear la ciencia del viaje en el tiempo. ¿Te refieres a cómo lo hizo Superman aquella vez? ¡Exacto! ¡Ciencia del viaje en el tiempo! ¡Regresamos! ¡Rápido! ¡Salva al detective marciano! ¡Oops! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Lo hicimos! ¡Ahora, abramos estos tanques! Somos terribles en esto. De nuevo. Están a salvo. Solo dejémoslos aquí. Pero nunca sabrán que derroté a Darkseid y salvé al mundo. Amigo Cyborg, algún día seguramente ellos reconocerán tu fuerza y valentía. Solo confía en ti y vivirás tu sueño. Gracias, Star. Pero para llamar algún día a hogar al Salón de la Justicia... Eso nunca pasará. Veinte años después. Salón de la Justicia. Esto no pasa de moda. Bien, bien. ¡Shh! ¡Toca y corre! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Oigan! ¡Los vi! ¡Vengan aquí, diablillos! ¡Vengan aquí! ¡Ay, cansajos! No, 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 no.